Han elegido la Universitat Politècnica de València para continuar sus estudios. Unos lo harán durante un semestre, otros todo el curso académico. Quiero aprender mucho más español y me gusta mucho jugar al fútbol. València es la mejor destinación para hacer Erasmus. Porque creo que el sistema de educación es muy alto y todas las clases son buenas. Así me gusta que tienes mucho en laboratorio y no simplemente la teoretica. Mi día aquí en Valencia, me estoy muy emocionado. Me esperaba que conocí mucha gente, para extender mi conocimiento cultural, para obtener algo de la cultura española, para aprender la lengua española, lo que es muy importante para mí. Para practicar mi inglés en alemán. Para disfrutar la playa y aprender mucho por la arquitectura, porque estudiando arquitectura. Aquí, en la UOPV, para hacer la comparación entre el sistema aquí y el que está en mi casa, en la universidad. Aquí tengo más práctica, y puedo mejorar mi trabajo y mis experiencias en el laboratorio. La mayoría de estudiantes de intercambio proceden de países pertenecientes a la Unión Europea. Vienen de Italia, Alemania o Francia, gracias a una beca del programa Erasmus. Pero también llegan de Australia, Canadá, China y los Estados Unidos, con el programa PROMOE. Y de otros destinos, entre ellos, Ucrania, Vietnam o la India, a través del programa Erasmus con Países Asociados. Así que, como en años anteriores, la UPUV organiza una jornada de bienvenida. La finalidad es darles a conocer las instalaciones y los diferentes servicios universitarios de los que dispone. Además de facilitarles información básica para poder moverse tanto por dentro como por fuera del campus. Y que quieran venir tantos estudiantes aquí porque tenemos una demanda para venir a la Politécnica de Valencia superior a la de esa vida incluso. Eso es fruto del trabajo de toda la comunidad universitaria. De esa percepción externa de que, primero, académicamente es una muy buena institución y, dos, que es una universidad que acoge muy bien, que recibe muy bien a las personas de otros lugares y que lo fomentamos. Internacionalmente reconocida, según los últimos datos, la Universitat Politècnica de València es la cuarta universidad europea que más alumnos de intercambio recibe.